¡Porfín! ¿Qué es eso? Los churruminos son unos animalitos que existen en mi imaginación. ¿Y cómo se casan los churruminos? Los churruminos se casan con los churruminos. ¡Claro! Y luego tienen churruminitos. ¿Qué sucede? ¿Cómo sabes? Los he visto con la imaginación. No puede ser porque los churruminos existen únicamente en la imaginación mía. Y no se los ando prestando a la imaginación de los demás. Oye, chavito. ¿Y cómo son? ¿Los churruminos? Sí. No sé, yo todavía no he capturado a ninguno. Ay, chavito. ¿No eres más bruto por pato de estas? ¡Papí, picachones! ¡Three, two, one, go! ¡Papí, te lo meto! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es que no me tienen paciencia! ¡3, 2, 1, GO! ¡Gracias! ¡Laları g silos! M Perez M de tr欣 ¡Gracias! 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 ¡Es que no me tiene impaciencia! ¡3, 2, 1, GO! ¡Gracias! 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 La regué, ¿verdad? La regué, ¿verdad? La regué, ¿verdad?